¡Buenos hombreros, hombreras! Bienvenidos a un canal de Hombre Rojo YouTube. Yo soy SuperGori, estoy aquí en el ordenador, estoy viendo este vídeo de fondo porque aquí os anunciaba el nuevo paisaje y esto es una novedad que tenemos en el juego porque es algo exclusivo, ya que es el primer paisaje para la aldea nocturna. El primer me imagino que de más que vendrán, pero bueno, es como el primero que hay, por eso es noticia. Igualmente si queréis ver más de este paisaje tenéis vídeo en el canal que os dejo el link en la descripción y deciros que de todo lo que hable en este vídeo pues habrá link en la descripción. Vamos a quitar esto porque os quiero traer otras noticias, por ejemplo del competitivo, vamos aquí y tenemos en el clasificatorio mundial, os podéis registrar. Aquí nos dan un poquito más de información de cómo va a ser el mundial de Clash of Clans, que es algo que ya os vengo diciendo, es decir, la final del mundial serán ocho equipos, que salen uno de la Quesos Cup, que ya está, de la Roos of Clans, que ya está, de la Clash Master, que es la que os ha anunciado que sí están los registros abiertos y el cuarto, el torneo de China, que ya está casi a punto de jugarse la final. Los otros cuatro serán a través de la clasificatoria mundial. Aquí veis que ya está Navi clasificado, que son los ganadores del año pasado, Drive Gaming, otro equipazo y aquí faltan dos equipazos más. Pero faltan cuatro equipos más para los ocho de la final. Entonces se va a hacer una primera etapa de los 128 mejores equipos que pasan a la etapa 2, una segunda etapa donde saldrán los 32 mejores equipos, la tercera etapa clasificatorio suizo, que ya es algo que hemos visto otros años, saldrán 16 equipos y luego otra etapa que salgan ocho equipos y ya luego a doble eliminación que saldrán cuatro equipos. Es decir, tenemos mucha, mucha guerra, va a ser una buena sesión. Y nos dice aquí, los ocho finalistas mundiales competirán por el título del campeón del mundo y la mayor parte del premio acumulado del 22 al 26 de noviembre, que por cierto es mi cumpleaños. Pero bueno, mirad aquí el pozo de premios, lo que se pueden llevar es un dinerito importante, ¿vale? Están muy bien los premios y si queréis leer todo esto, pues lo tenéis en la descripción. Y como último, algo que me parece bastante importante, porque hay una encuesta aquí y nos dice aquí que nuestro equipo de Clash of Clans tiene algunas ideas para mejorar la función del chat, no del chat general, porque el chat general no va a volver ni nada de eso. Eso está aparcado totalmente. Pero nos dice que les gustaría que votáramos a ver cuáles parecen más emocionantes o cuáles ideas nos gustan más. Esto lo tenéis también en la descripción si queréis hacerlo. Le das aquí y te va a un documento de Google. Aquí pondrá la cuenta que quieres que te vea. Yo la tengo ahí tachada. Yo, por ejemplo, le doy botón derecho y le pongo aquí traducir al español. En cada buscador o cada sitio tendrá una forma de traducirlo, por si no sabes inglés, porque esto está en inglés. Y es muy sencillito. Vamos a rellenarlo ya que estamos. ¿Estás en un clan? Sí. ¿Cuál es tu papel en el clan? Yo marco co-líder. Siguiente. A continuación se muestra una lista de posibles nuevas características sobre las que nos gustaría conocer su opinión. Clarifique cada una del 1 al 5. Aspecto actualizado. Haz que el chat del clan se vea más nuevo, más fresco y todo esto. Pues sí, sí que está bien. Sí que me emociona. Modo retrato. La opción para rotar la pantalla del chat que se vea modo vertical. Bueno, pues esto puede ser que esté interesante. A mí sí que me gusta. Cuando más opciones, mejor. Añadir emoticonos temáticos de Clash of Clans que puedes publicar en tu canal de chat. Pues sí, eso también me gusta. Emoticonos personalizados dentro del juego. Eso está muy bien. Foto de perfil. Hombre, sí que me gustaría o imagen o algo de perfil. Eso sí que es verdad. Pero no quiero que todo el mundo se ponga la foto porque hay fotos que habría que revisarlas y demás. Ya quitaron el chat general para no tener que revisar algunas cosas. Pero igualmente me gusta esa característica. Me parece bien. Reacciones como emoticonos, mensajes específicos o un emoji pulgar hacia arriba o corazón. Similar reacciones publicadas en redes sociales. Esto es del chat, ¿vale? Estamos refiriéndonos. Yo creo que sí. Cuanto más cosas metan. Este tampoco, no sé, un 3. Porque tampoco lo veo muy así asá. Pero bueno, ahí está bien. Capacidad para responder a mensajes específicos en el chat del clan. Esto sí me parece interesante porque a veces se cruzan las conversaciones, ¿no? Entonces poder contestar exactamente a lo que querías. Hilos. Capacidad de crear un subchat dentro de un mensaje específico. Creo que es liarse un poquito. A mí no me gusta mucho esto, pero yo lo veo útil. Pero bueno, yo voy a darle un 2 porque a mí personalmente no me gusta mucho lo de hacer hilos dentro del chat. Quiero que se vea todo, ¿no? Si quieres responder a algo específico ya está la opción de arriba. Etiquetar a compañeros del clan específicos para hacer que se llegue una notificación. Eso sí que me parece bien porque hay gente que no ataca en guerra. Que se le acaba el tiempo de la guerra y no han atacado. Pues a ese le hincharemos ahí a notificaciones. Eso está bien. Ahí para molestar un poco. Personalización del tamaño de fuente. Eso sí. Eso sí. Cada uno que depende del dispositivo más grande, más pequeño. Me parece muy bien. Traducción automática. Sí, señor. Sí, señor. Porque además eso ayudará mucho a que haya chats internacionales. Bueno, clanes internacionales que sea más fácil hablar entre todos. Menos barreras. Me parece bien. Pestañas del chat. Divide tu chat en diferentes pestañas como solicitudes, donaciones, solicitudes de desafío amistoso, mensajes del sistema. Hombre, está bien pensado que esté el chat de conversación, luego que tengas el de donaciones y demás. Porque a veces se pierde alguna donación por arriba. Pero igualmente que se vean como un puntito rojo si hay donaciones o algo. Eso sí que me parece interesante. Mensajes anclados. Mantén los mensajes importantes anclados en la parte superior. Y que me parece bien, pero que lo hagan solo líder y co-líderes. Igualmente están los mensajes del clan para eso. Pero bueno, no sé. Me parece una buena opción de chat. Encuestas. Agregar encuestas a tu chat del clan para recopiar opiniones de tus compañeros. Bueno, está bien. Creo que hay otras... Es que dentro del juego esto no lo veo mucho. No sé. Yo esto no lo veo mucho, pero bueno. Le doy un 3, ¿vale? Vamos a darle a siguiente. Y aquí nos pide de todas las características que hemos dado antes, pues que elijamos 3. A ver cuáles nos gustan más. Esto ya es a cada uno, ¿no? Yo le voy a dar, por ejemplo, la respuesta de chat. Traducción automática. Y tamaño de fuente. Bueno, elegid las 3 que más os gustan. De arriba a abajo lo que más os gusta a la que menos. De todas. Y ya le das a enviar. Y ya está. Hecha el formulario. Esto está bastante bien. Y es que algo están pensando en hacer. Y quieren saber cuáles cosas nos importan más de las ideas que ellos han propuesto. Porque me imagino que lo que han propuesto pueden incrementarlo en el juego. Espero os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y os deseo a todos mucha suerte en los ataques. Y os deseo a todos.